En 2007 comenzó el despegue de Alexis Arturo Higari, quien es una década más tarde, supera los 300 partidos con la selección. Para entender cómo lo consiguieron, hay que retroceder en el tiempo. Es el verano del 2007 y lejos de la playa, un grupo de jugadores quiere superar a la generación precedente de Matías Fernández y compañía. En el sudamericano de Paraguay explotó la personalidad de un trío ganador. Estos son los huevos que vienen del Chile en todos lados. Ahí queda Brasil, ahí queda Brasil. Ya clasificados al Mundial Sub-20, Sánchez, Vidal y Medel pasan de la Rojita de Zulantay a la Roja en Zona Costa en abril de 2007. Me di cuenta que a mí por lo menos yo lo veía que era uno de los tres jugadores mejores que había. Creo que el fútbol no es tan difícil de ver los jugadores cuando son jóvenes y tienen los que juegan bien. Con el ascenso comienzan los problemas. Primero, Gary protagoniza un incidente en una discoteca. Estaban descubriendo a otra persona y yo me meto ahí y digo, ¿qué sucede? Y me llega un combo. Aprendieron de esos errores porque los muchachos que los elegimos de distintos barrios, de distintas partes, tenían el derecho a cometer errores. José Zulantay, mira fijo, retrocede una década y recuerda que el segundo conflicto fue por Alexis y Arturo. Nelson Acosta los quería llevar a la Copa América de Venezuela. Vidal incluso participó en un amistoso premio en Jamaica. Pero los jugadores querían viajar a Canadá. Yo y Alexis ya tomamos una decisión que queremos ir con el grupo al Mundial. Es lo que quiero. Es lo que quiero jugar al Mundial. Alexis Sánchez y Vidal quedan a disposición de la sub-20. No van a estar en la Copa América. Le dije al presidente, le cerró nomás que España con ellos. Me voy a arreglar igual, así que no hay problema. En Canadá explotaron, llegando a semifinales invictos y sin goles en contra. Eran niños que soñaban en grande. Me tocaba mucho andar con Alexis. De hecho, era... es cabro chico. Jorge Martínez integró el cuerpo técnico en la sub-20 de Canadá. Un día acompañó a cataratas del Niágara a Alexis, un incipiente niño. Maravilla. Llegó a una limusina y se bajaron unas rubias que me imaginó que debiesen haber sido famosas. Y Alexis se sube a la limusina. Entonces hay una de las rubias y la gente que está ahí, que andan con ellos. Van y anda a Alexis y le dice, oye, voy a abandonar la limusina. Y él le dice a la rubia, le dice, ojo, fíjate bien quién soy yo porque yo voy a ser famoso en algún momento. En el todo fue alegría hasta la semifinal con Argentina. Gary Meder se expulsado, perdieron 3 a 0 y un incidente con la policía cerró una noche para el olvido. Hoy pensaba que iba a morir porque era tanto que me pegan que ya no aguantaba más el dolor. Entonces dolía mucho y yo pensaba que me podía morir. Dos policías me pusieron un revólver en la cabeza. Sentíamos que no podíamos hacer nada y que no podíamos defender a nuestros jugadores. John Armijo, PF de la Sub-20 y testigo del nacimiento de un trío dorado que regresó con un bronce desde Canadá. Muy contento y alegre por ello que dejaron la cancha y nada, que ya hay una cosa que pasó pero ya fue la historia. Siempre fueron muy distintos al grupo. Los jugadores que no eran, desde el punto de vista que ellos consideraban ganadores, de manera natural tenían que ser descartados del grupo porque en sí ellos marcaban un terreno. Armijo y Martínez pasaron al cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, quien en su primera gira citó a sus viejos pupilos de la Sub-20. En Viena frente a Suiza, Alexis tuvo su estreno goleador con La Roja tras un pase de Arturo. Cuatro días después, ante Austria, se sumó Gary Medel. El trío dorado se reencontró con dos rivales a los que le ganaron el tercer lugar en Canadá. Un bronce que se convirtió en problema. La semana previa al debut en las clasificatorias con Argentina, Vidal amenazó con no concentrarse si la NFP no les pagaba un premio pendiente por el logro en la Sub-20. Ya llevamos dos meses y están dándose vueltas con una plata que no es mucha y le dimos un tercero al mundo, así que le da rabia a uno. Arturo finalmente fue titular en Argentina, pero Marcelo Bielsa no olvidaría su amenaza. En mayo del 2008 lo citó para el torneo Esperanzas de Tulón. El volante no aceptó. Con mastigo, el rosarino lo marginó de la fecha clasificatoria ante Bolivia y Venezuela. Vidal respondió que era un error y que no clasificarían al Mundial. En La Paz, Gary Mebel anotó sus primeros goles por la selección y Claudio Bravo le envió un mensaje directo al rebelde Rey Arturo. Hay que hablar acá, no en la casa, ni en la disco, ni sentado viendo el partido por la tele. Muy arrepentido porque no confió en mi compañero y ahora me demostraron que tampoco juega contra cualquiera. Pero Vidal recién volvería a la roja en septiembre para el partido con Brasil. La primera vez que coincidió con Sánchez Mebel en clasificatorias. Tercero para Brasil. Gol de Brasil, 3 a 0. Fue un duro tropiezo, pero la revancha llegó solo tres días después ante Colombia, el mismo rival con el que se hicieron grandes. A mirar su reloj, señoras y señores. Somos chilenos todos, nos fundimos en un gran abrazo. Chile es Mundial. A tres años del bronce en la sub-20, el trío dorado llegaba a la Copa del Mundo iniciando un camino que los llevaría hasta los octavos de final. Chile, 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 Chile. Rumbo a Brasil 2014, Sánchez, Vidal y Medel fueron claves y todos en cancha celebraron la primera clasificación consecutiva de la roja a una Copa del Mundo. Última línea, balón por aire, Sánchez, el primero, el primero, el primero, el primero. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. En Cuyabá, el Niño Maravilla marcó su primer gol mundial y luego repetiría en Belo Horizonte frente al Brasil. ¡Ay, qué goloso! Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. ¡Alexis! Un partido que golpeó a toda esa generación. Triste, con ganas de llorar por todo lo que pasó. Lo dejamos todo en la cancha, esperamos que alguna vez podamos ganar algo importante. Tras el dolor nació la promesa, en la Copa América 2015 comenzó la redención. Silbato de Carrillo, Arturo, corrió, le pegó. El Estadio Nacional ya había celebrado cinco goles de la roja, tres de ellos de Arturo cuando el volante se estrelló en el Ferrari. Voy a ir manejando esa jugada, no es como si tan tonto, ¿verdad? Tras el caos, el perdón y el camino al título. ¡Le pegó el chino! Arturo y su redención, también la de Alexis. El penal de Mineirao quedaría en el pasado. ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón de Copa América! ¡En un partido dramático! ¡En una tarde sufría! ¡No podía ser de otra forma! El disparo de la gloria reivindicó a toda su generación. Tenemos que disfrutar esto porque pasaron muchos años que nunca hemos ganado nada y creo que este es el momento de celebrar. ¡Chile campeón de la Copa Centenario! En Estados Unidos se afirmaron en la cima del continente. Aquí están los hombres que cambiaron definitivamente todo lo que era nuestra tradición futbolera. Esta generación de jugadores es para ponerse ahí pie. Generación Dorado.